Soy Leonidas Isa Salazar, nací en esta comunidad, en la comunidad de San Ignacio, en esta casa, la casa de mis padres, José María Isa y Rosa Elvira Salazar. Somos ocho hermanos, cuatro hermanas y cuatro hermanos. De igual, en nuestra familia nuclear, todos dependemos de la agricultura y de la ganadería. Nadie tiene, de pronto, un espacio en el sector público. Todos vivimos de la agricultura. ¿Cuál es el trayecto de acompañar a la iglesia en animación, en cantos? En todo esto pasé diez años directamente vinculado a la iglesia. Y luego, ya en el proceso profesional, que logré llegar a estudiar. Soy el único que ha logrado estudiar la universidad de mi familia nuclear. Luego de eso, lógicamente, articulamos al proceso organizativo, siendo dirigente de jóvenes de la UNOCAN, siendo dirigente de jóvenes del movimiento indígena, luego autoridad comunitaria de aquí de mi comunidad por tres años. Y ahora estoy ya en los últimos meses para cumplir el papel, en este caso, como presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. En todo ese trayecto hemos ido articulando con los diferentes sectores de jóvenes. Sobre todo, uno de los temas centrales que yo he hecho desde los inicios es generar condiciones de formación. Hemos formado mucho con otros compañeros, hemos entrado a comunidades, formación en música, en temas de formación política e ideológica, de pronto en espiritualidad, en medicina ancestral, articulación con la tradición. Entonces, eso realmente ha ido también como dando otros elementos para ahora ya, como presidente del MIG, poder sostener de manera colectiva esta designación como presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Tengo dos recuerdos claros. Uno, mi padre, José María, era una persona absolutamente pulcra. No quería que topemos ni una aguja de lo ajeno. Entonces, el ser honesto, realmente que no estés involucrado en ningún acto de corrupción, cuestiones así, ¿no? Y la otra referencia, que es mi madre, Roselvira, en cambio, ella tenía un espíritu más rebelde. Ella siempre estaba ahí en los procesos comunitarios, en las movilizaciones, cocinando en las movilizaciones. Mi madre, en 1992, por ejemplo, recibió a la Comisión de la Amazonía y ya que había ido cocinando algunas ollas de choclos, ¿no? Entonces, tengo este otro recuerdo de una madre que siempre luchó, enseñó el camino de la lucha y siempre decía, hay que estar en la comunidad, hay que estar en la UNOCAN, hay que estar en el movimiento indígena. Y ellos son como una de nuestras referencias realmente. Y ahí a nivel nacional, mi referencia siempre lo he estudiado, incluso he estudiado la vida de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, también como referencia, Fernando Daquilema, en sus tempranas edades, cómo enfrentó en el proceso de la República, en contra del diezmo, toda la imposición que vivían nuestros hermanos pueblos. Pero también a nivel continental, Tupac Amaru, he estudiado mucho a Tupac Amaru y lo que significó los orígenes también de la tradición milenaria de esta civilización de la Vía Yalano. Yo creo que la unidad familiar es absolutamente importante. Eso es lo que no ha permitido salir de los límites, en este caso, ¿no es cierto? Por ello, cuando una familia está consolidada, cuando no hay problemas entre los hermanos, entre los padres, entre los sobrinos, se mantiene la unidad familiar, de esa misma manera han ayudado a sostener en todas las dirigencias. En el caso nuestro, tengo una familia que realmente nos apoya en el día a día, a sostener, ayudan a sostener la dirigencia. Así que, para mí, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mi familia en su conjunto, mis primos, mis tíos, realmente han ayudado a sostener todos estos años de ser dirigentes. Tres fuentes de financiamiento para sostenernos nosotros. Uno, yo tengo mi familia, mi esposa es docente de una escuelita comunitaria, que aquí, en este caso, tiene un pequeño reconocimiento para que pueda establecer, en este caso, su actividad, ¿no?, que hará acompañamiento en la escuelita. Segundo, es lo que pueda yo hacer autogestión dentro del movimiento indígena. No hay un sueldo de pronto ahí establecido, sino de lo que se pueda gestionar en diferentes instituciones, ¿no? Y en ese sentido, creo que nosotros hemos logrado establecer un mecanismo, incluso el apoyo de diferentes instituciones, para que se puedan sostener la agenda sobre los derechos de los pueblos y nacionalidades, y ahí, lógicamente, lo que se pueda garantizar, por lo menos, condiciones de logística, movilización, alimentación, que esto es importante y que garantizamos para el resto de compañeros dirigentes. Y la tercera cuestión es el sostenimiento de aquí familiar. Como dije, mis hermanas, por ejemplo, ayudan a cuidar una vaca a una vaca. En este caso, quedan cuidando y cada 15 días nos ayudan con algún recurso, ¿no?, lo que se pueda vender en ese trayecto. Entonces, realmente, por eso vivimos en las condiciones así, súper básicas, nada más, para poder garantizar la vida en el día a día. Ese es el sostenimiento de manera colectiva, y así también, la comunidad sería un cuarto fuente, ¿no? La comunidad, a veces, cuando hacemos diferentes eventos, siempre están colaborando para poder sostener en el camino de la dirigencia. El levantamiento de octubre, como el levantamiento de 1990, ha dejado con una referencia política, organizativa, social, cultural, muy importante al movimiento indígena, a la CONAIE, a la FEINI, a la FENOCIN, a la FEI, a las diferentes organizaciones, como protagonistas de un espacio de lucha en el Ecuador. Tenemos una referencia de una imagen positiva muy interesante en el Ecuador. Ahora, eso mismo, como también es una responsabilidad de sostener ese margen de aceptación que tenemos dentro de la sociedad. Invito a la juventud, si necesitamos transitar y que podamos llegar a tener experiencia. Para mí, en este tiempo de estar al frente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, ha significado entender las dinámicas de cada territorio, porque entre las diferentes comunidades no tenemos las mismas condiciones, incluso económicas, culturales, en ese sentido, ¿no? Más bien lo que ahora creo, a partir de la experiencia, es poder identificar en cada territorio, en cada sector, cómo podemos articular en una necesidad común, en una demanda común y en una lucha común. Y también, en el campo político, poder ser determinantes. No se actúa a partir de los criterios de los dirigentes, sino ser determinantes a partir de las decisiones colectivas, comunitarias, de las diferentes organizaciones, valorar uno por uno. En ese sentido, creo que me ha dado la experiencia también para poder tener temple, firmeza, sobre todo consecuencia, ¿no es cierto?, en direccionar a un movimiento indígena que es tan importante, al menos dentro de la estructura de la Conalle. Yo creo que debe ser un sueño mayor de todos que podamos tener condiciones económicas mínimas, que todos podamos acceder a la educación, que todos podamos acceder a la justicia, pero a la justicia verdadera, no a una justicia politizada, que podamos acceder a los servicios básicos mínimos, que al día de hoy hay comunidades o urbanidades que no han podido acceder ni siquiera a un alcantarillado, a un sistema de agua de consumo, agua entubada, peor potable, que realmente podamos tener este respeto en esta diversidad, con todas nuestras diferencias que podamos construir una sociedad altamente tolerante. Realmente es un sueño donde podamos tener una sociedad equilibrada, armonizada, una sociedad bonita y que de pronto no sea únicamente utilizada a los sectores populares para sostener el trabajo y de ese trabajo, ¿no es cierto?, sean explotados los trabajadores, pero también seamos explotados los campesinos a través de la venta de nuestros productos baratos, para que en este caso puedan seguir garantizando las ganancias otros grupos económicos. Yo realmente sueño con una sociedad que tenga armonía, que tenga equilibrio, pero que supere estas estructuras sociales que han dominado durante muchos años. Qué lindo sería tener una sociedad realmente que respetemos nuestras diferencias como hombres y mujeres, pero a la vez podamos hacer actividades complementarias dentro de la casa, dentro de la comunidad, dentro de la organización. Y eso realmente permita ir construyendo y superando toda esta estructura social a partir del patriarcado, que sí hay un nivel de dominio, un nivel de violencia en contra de nuestras compañeras mujeres. Que eso no es sólo de las mujeres, es un problema nuestro, sobre todo los hombres, cómo podemos trabajar para superar estas situaciones. Por ello me parece importante apuntalar, sostener las demandas, las luchas de las compañeras mujeres, en la libertad de la decisión de sus cuerpos, que muchas veces han sido violentadas no sólo físicamente, sino sexualmente. Cómo podemos ir sosteniendo estas luchas que entendamos también los hombres, porque es un problema de la sociedad.